Música 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 Si tú me llamas, me voy a mover a tu casa, no quiero nada más sin ti, ya no me llamo. Si no te vas lo dejo nada más, me siento en la llama, cuando yo voy a la luz, de mí me lo pijama, hoy en tu reguera. Si no pasa la mañana, la pasamos romántica, sin pelo todo automático, con santo del manual, estoy enviando el canave, sin ti, ya no me llamo. Si no pasa la mañana, la pasamos romántica, sin pelo todo automático, con santo del manual, estoy enviando el canave, sin ti, ya no me llamo. Si no pasa la mañana, la pasamos romántica, sin pelo todo automático, con santo del manual, estoy enviando el canave, sin ti, ya no me llamo. ¡Gracias!